De cara a la próxima temporada de baños en la piscina climatizada, el Ayuntamiento de Campo de Criptana ha publicado las bases para la convocatoria de dos plazas de socorristas, así como las bases para la creación de una bolsa de empleo, de monitores de natación, también para esta instalación municipal. Según el documento publicado, la contratación de las dos plazas de socorrista se hará bajo la modalidad de obra y servicio determinado, con una duración inicial prevista de ocho meses. Las instancias deberán presentarse antes del 27 de agosto y las pruebas de selección constarán de una fase teórica y de otra práctica. En cuanto a la convocatoria para la creación de bolsa de empleo de monitores de natación, la contratación de monitores deportivos para impartir los cursos también se hará bajo la misma modalidad y duración inicial prevista, y el plazo también finaliza el 27 de agosto. El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos que valorará experiencia profesional y cursos.